El caso de hoy en el cafecito financiero tiene que ver con una señora, creo que ya comenté algo, que me dijo, Mauricio, yo durante los últimos 10 años quería hacer mucho dinero, tengo un buen trabajo, me puse a invertir en pirámides, en fondinas, en la iglesia, me decían que voy a invirtir aquí en bitcoins, en plataformas de yo no sé qué, al final perdí casi 100 mil dólares en bitcoins y en todas estas inversiones raras que hay ahora, que no se sabe de dónde son ni a quién reclamarle, es como invertir en el humo, invertir en una nube, eso se desaparece, sale el sol y se desaparece la nube. Entonces me dijo, y después de escucharte varias veces en el programa decidí invertir en lo seguro, porque lo que ya me colmó, ¿cómo se dice? La taza, el vaso, el vaso, el vaso, yo soy terrible para los dichos, fue que me estaban pidiendo 10 mil dólares de inversión y que me daban 4 mil de intereses en 6 meses. A mí me dio risa, le digo, ¿te ofrecían eso? O sea, ¿quién ofrece ese interés? A mí me ofrecen ese interés y salgo corriendo, eso no es cierto, jamás, nadie te puede dar ese tipo de interés. Y por eso hay que informarse, a mí me duele mucho que a la gente le roben su dinerito así, que no existe, ¿cómo vas a dar 10 mil dólares y en 6 meses te regresan 14 mil? No es verdad, nadie hace eso. ¿Qué compañía podría subsistir? Las compañías serias pagan, repito, entre el 2 y el 7% de interés anual, anual. Nadie te lo paga mensual, te están mintiendo si te pagan eso o te prometen eso mensual. Nadie, no crean. Entonces, dije, voy a hacer un ejercicio, hagamos un ejemplo con lo que me cuenta esta señora, que además sabe, o sea, le gusta el tema y toma nota y es muy atenta con los números. Entonces, bueno, le digo, ¿qué hubiera pasado si ella hace 10 años me conoce a mí y se decide por invertir en cosas seguras y serias, como las que aquí hablamos? Donde hay garantía de que no vas a perder, no de que vas a ganar fortunas. No, aquí no le prometemos a nadie eso, sino que son inversiones con compañías serias, seguras, que te prometen una ganancia buena, mucho mejor que los bancos y una ganancia buena. Comparten contigo las ganancias. Entonces, ¿10 mil dólares qué hubiera podido hacer ella? Bueno, yo dije, ¿cuál sería el ejemplo? ¿Qué hago con eso? Le digo, bueno, ¿qué hago? Mi señora hace 10 años tiene 100 mil dólares, ¿qué hacemos? Abramos tres canastitas de huevos. Vamos a repartir esos 100 mil huevitos en tres canastas. La primera canasta, pongamos una anualidad a término corto, que son cinco años. Una anualidad a cinco años, pongamos ahí 25 mil. Va a ganar un interés que puede fluctuar entre el 2, el 5%, y en cinco años, de 25 mil, fácil puede tener 30 mil. 30 mil 500, 31 mil, dejémoslo en 30 mil, 5 mil para ser conservadores. O sea, con esa anualidad ya se va a ganar 5 mil en interés. Podemos abrir otra anualidad, esa a largo plazo, a 10 años, que también las hay, pagan mucho mejor interés. Ahí, entonces, como pagan mejor, vamos a poner 50 mil dólares. Buen interés, interés compuesto, por supuesto, interés compuesto. Y ahí, en 10 años, se puede ganar alrededor de 22 mil, 24 mil, dejémoslo en 22 mil dólares. O sea, ahí invierte 50 mil, en 10 años, saca 72 mil. Entonces, arriba, en la primera corto plazo, ganó 5 mil y pico. En la de abajo, ganó 22 mil. Ya, ahí va ganando 27 mil, 28 mil, dejémoslo en 28 mil. Y con el resto del dinero, con los otros 25 mil, yo le hubiera abierto un single premium, que es una forma de invertir el dinero. No tiene contrato, lo puede sacar cuando quiera. Y además, de pilón, de beneficio, te van a dar seguro de vida. Si ella pone 25 mil, Dios no quiera, le pasa algo, a la familia le dan 50 mil. Ahí hay un mejor interés. Pasa del 6%, eso ha pagado en los últimos 25 años. Alrededor del 6, 6.1, 6.2, 6.17%. Y ahí, entonces, se hubiera hecho 43 mil dólares. Entonces, dijimos que tenía arriba 28 mil, tenía 28 mil y 38 mil y 18 mil que hubiera ganado aquí. Son 28 y 10, 38 y 8, 46. Tendría 46 mil dólares, si no que 50 mil dólares, hubiera puesto 100 mil y hubiera ganado prácticamente otros 50 mil. Eso es una inversión seria, a largo plazo, sostenida y sobre todo segura, que no se pierda. Gracias. Gracias. Gracias.